Hola amigos, vamos a continuar con la historia. Ya tengo los 800 puntos. Tengo C. Aquí guardé el juego a un lado de la aldea. Bueno, voy a tomar agua porque... Son de las últimas. Esta carne de caimán que me da. 10 energía, 36 proteínas. Voy a comerme esta Z también. Bueno. Ahora sí, hay que ir a hablar con el jefe. Ya tengo 800 puntos de confianza de la aldea. Necesito tu ayuda. Recibimos un regalo de los Yabahuaca. Un hongo sagrado. Lo necesito desesperadamente. Mia está enferma. No tenemos lo que buscas. Debes acudir al jefe Kukwini. En Sabono, Yabahuaca. Sabono. Eh, ¿cómo te lo digo? No confían en mí y no me dejarán pasar. Toma este símbolo como agradecimiento de la aldea. El guardián te dejará pasar. Gracias. Adiós por ahora. Bueno, me voy a ir de aquí hasta donde... A la otra aldea. Tengo que irme a la otra aldea. Ya no hay nada que hacer por aquí. Voy a ir a esta parte de por acá. Por aquí había pasado yo. No recuerdo cómo es para pasar para acá. En una de estas cuevas de aquí de la orilla. Me llevan a este lago de por aquí. Creo que van a ser estas cuevas de aquí del 4332. Una de esas. A ver, ya estoy aquí en el 4333. Estoy en esta cueva de aquí. Tal vez en esta cueva pueda pasar. Para acá al lago ese. Por aquí no es. Creo que es por acá. La verdad que ni me acuerdo cómo pasar. Pero ahorita le busco. Ah, creo que ya llegué. Sí, era por ahí. Llegué aquí al paraíso este. Terrenal. Donde está el agua contaminada. ¿Ya no está contaminada? Con solo tocar el agua me daba... No recuerdo qué me pasaba, pero... Me envenenaba, creo. Algo así. Y ahora ya puedo... Ya puedo hasta beber agua de aquí. Disgustible. Pero ya sé. Y voy a agarrar aquí este porque no tiene... Entonces ahora sí, la aldea está aquí cerca. Por aquí había hecho un lugar para guardar. Aquí está todavía. Voy a guardar de una vez. Aquí cerca sí hay una cueva. Y había una persona herida ahí. Para irlo rescatando. Y mi antorcha nunca se apaga. Escorpión podrido rescatando. Aquí está la persona herida. Creo que le falta... Creo que tiene... Ahí te dice... Intoxicación. Intoxicación alimentaria. 30 de confianza. 30 de confianza. ¿Dónde está? ¿Dónde me...? Aquí está. 60 de confianza de la... Ungaraca. De la aldea Ungaraca. Aquí en este nuevo mapa seguramente va a haber... También muchas leyendas o algo así. ¿Qué resolver? Vamos a ver... Vamos a ver... Un ratón. Ya me dio un parásito Ah, tengo el parásito, me lo voy a quitar con estas tetas O con estas Aquí hay más Dan energía a estas tetas azules Y ahí está la aldea Aquí el agua todavía está contaminada Está envenenada Este pecarino me tenía miedo aquí adentro Una lanza A ver qué me dice este anciano húngara Aquí de 800 también, de confianza Aquí hay que repetir la misma historia Hay que buscar todos los nativos, perdidos, enfermos Rescatarlos para que me los dé puntos Y ya poder seguir con la historia Cerco no se puede agarrar Aquí practican Tiro al blanco Pues habrá que investigar todas las leyendas aquí Lo bueno es que este mapa lo conozco al 100% Ah, aquí está una aldea para destruir Aquí hay una hacha Hacha de la tribu, esa nunca la conocía Pues qué bueno porque no traigo Voy a tirar esta antorcha por ahora Qué buena hacha Y qué pesada está Pesa como 5 kilos Voy a tener que tirar algo Ya Ah, es muy rápida con esto Arma de dos manos Cinta de confianza Ahí viene aquel Está muy fácil Y pues me quedo con su lanza Y pues me quedo con su lanza Está al 100% Ahí no la puedo agarrar Ahí viene otro No me tengas miedo Ah, se fue A ver si recupero mi flecha Que cayó por acá Aquí está Ahí está Destruir la aldea Esta hacha no la quiero porque está bien pesada Agarro mi antorcha Inacabable Yo voy a seguir destruyendo Aldeas A ver Estoy aquí A un lado de la aldea Esta agua estaba contaminada Ya le quité los recipientes tóxicos Que la contaminaban Encontré Este Algunas piedras de leyenda Este Por acá están Las nuevas De esta De este De esta aldea Las leyendas que tiene esta aldea Regalos de la selva La danza de la muerte Son todas las que he encontrado hasta ahora Hay que encontrar todas las piedras Para resolver la leyenda Pero eso ya después Aquí tengo unas Cuasi amaras Es para quitarla La fiebre Bueno, ahora voy a ir Voy a irme No sé, aquí dejé unos cuencos No traigo conmigo No, sí traigo Así me voy Aquí hay setas Azules Este árbol da muchas Voy a ir aquí cerca Si está el campamento De drogas Del Chapo O de Pablo Escobar O de los dos Aquí está un pase Un tronco Para pasar para allá Aquí está de hecho Aguas con la serpiente De Sudamérica Por aquí puedo pasar Al campamento A ver que hay ahí Este es el modo Historia Antes de lo que Antes de lo que sucedió En el modo Supervivencia Esto es anterior Al modo Supervivencia Entonces Es un poquito Diferente En los mapas Aquí también hay Cosas tóxicas A ver voy a agarrarlas Y una vez voy a agarrar todo Para quemarlo Bueno ya no me faltaba ese Hay que ponerle Madera Para hacer una fogata Y ya Ya salió el sol De repente Y ya se Ya se volverá a limpiar Este río Para que se limpie Hay que alejarnos De esta área Una buena distancia Luego regresar Y ya se Y ya parece limpio Si no Si nos mantenemos aquí Nunca va Este A limpiarse Lo contaminado Lo tóxico Hasta que me aleje Y luego regrese Bueno por acá Cerca Debería de estar El Ah ya está Allá se ve El campamento De drogas Y más nueces Voy a comerme Las que tengo De exceso Tengo cuatro nueces Y junto estas El tucán A él me lo va a comer También Recolectar Aquí está El campamento Pero es Un poco Diferente A como sale En el modo Historia Digo Como sale En el modo Supervivencia Aquí no está Terminado Por así decirlo Lata De comida Una carta A ver Dice Paco Los salvajes Nos hostigan Constantemente Los envenenaremos Para que no Ataquen a mis Hombres Dejaremos Las cosas Comprobaremos Que las trampas Están en orden Y regresaremos Al pueblo Empezaremos A trabajar Cuando se hayan Muerto Entonces Ellos fueron Los que contaminaron El río Poniendo cosas Tóxicas Ahí Aquí Los de la droga Parece que Está sin terminar Había más cosas En el modo Supervivencia Hay más cosas Aquí Hay unas camas Para dormir Aquí Unas bolsas Para dormir Pero ahora No hay nada Esta cacerola Está por acá Bueno Está todo movido Como lo conocía Aquí está Un mapa Es el mapa De esta área Estoy aquí En el 50 26 Más o menos Aquí estoy Ahora En este momento Ok Y aquí Están las leyendas Que ya encontré Estas cosas Estas cuevas Por donde anduve Bueno Aquí Más latas De comida Analgésicos Los analgésicos No me acuerdo Para qué son Ahí los voy a dejar Igual me lo como Ah Me quita fiebre El analgésico La cacerola Me la llevo Otra lata Esta cuchara Nunca supe Para qué No tiene Un uso Real En el juego Aquí Más latas vacías Estas latas Posiblemente Las puedo ocupar Para Resolver Alguna leyenda Tal vez sea necesario Hacer una forja Como las leyendas Anteriores De la aldea anterior Tal vez Entonces las voy a dejar Aquí tiradas Por si ocupo Metal Aquí ya las tengo Cacerola vacía Aquí está el jeep Todavía no es destruido Sumo de naranja Una antena Una antena Sustituye la antena rota Ahora que ya tengo Piezas del radio Dice Busca piezas para reparar El radio Ya están Sustituo Ya tengo que sustituir La antena del radio No sé dónde sea Pero voy a Tarde temprano Encontrar el lugar Este jeep Este En el modo supervivencia Está A medio camino Ahí volteado Ahora hasta aquí Ah el bidón Ah ese sí Si lo quiero Este bidón De hecho voy a Tirar este que tengo Lo destruyo Y me quedo con este Este tiene más capacidad Así es A ver ¿Qué más hay por acá? Pues ya no hay nada Estuvo bien para acá Venir aquí Encontré un mapa Y encontré el bidón Esta otra lata Y otra por acá Tal vez las necesite Por si ocupo hacer Algo en la forja Que no creo Esta cacerola La voy a dejar Porque pesa Tres kilos Tres Dos Dos kilos con setecientos Creo Es lo que pesa No la necesito Aquí va llenándose De agua Mejor A ver si encuentro Por aquí Bueno Que hay más latas Mejor ahí las voy a dejar Está un poco diferente Este Campamento Como lo conozco Aquí más analgésicos Ahora sí me los voy a llevar Porque Tarde o temprano Me va a picar Una araña O una serpiente Y me va a dar fiebre Pesa el medio kilo Nada más Acá veo agua Tomando de agua Ando bien Bueno igual me tomo esta Estas frutas Estas frutas Jitoranjas Dije que se iban a llamar Estas frutas Porque son como Jitomates y naranjas Una mezcla entre ellos dos Creo que es todo Aquí en este campamento Aquí está un machete Casi me voy sin verlo Ya había agarrado uno No me acuerdo Creo que sí Está hasta el 6% La destruyo Y agarro el machete El 100% A ver aquí encontré Un mapa Un bidón Y el machete Está muy bien Más que nada Por el mapa Porque es muy útil Y el bidón también Y el machete No tanto Se va a acabar Al rato Ya no hay nada Por aquí cerca Hay unas cuevas Voy a ir allí Pero por acá Primero Había una trampa En el modo Supervivencia Hay una trampa Por aquí A ver si está Para aprenderla Ahora no está Bueno Bueno Voy a ir acá Hay unas cuevas A ver si me acuerdo Bien Cómo llegar Ahí viene un nativo Cállate Cállate Le pego uno Se hace para atrás No le pego No le pego uno Y luego le pego Le tiro otro Y se hace para atrás Lo esquiva O sea uno lo esquiva Y otro no Uno lo esquiva Y otro no Voy a ver por acá Por aquí va el camino Aquí se ven unos tambos Esos siguen estando igual Plátanos ¿Cómo ando de plátanos? No traigo plátanos Voy a agarrar esto No tengo espacio A ver si me como esta carne Ya hay espacio Aquí parece que puede haber una aldea Oh no 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 hay aldea Hay un puma Un jaguar Después corriendo Como traigo la armadura No me hace daño Bueno Bueno por acá está la cueva Tengo que investigar Todas las cuevas Lo bueno de este mapa De esta región Donde estoy Es que la conozco bien Y este Sé donde están todas las cuevas Así que es donde van a estar Las leyendas Para encontrarlas todas Y luego resolverlas Aquí está esta fruta Me voy a comer esta que traigo Y agarro otra ¿Le traigo una herida? ¿O qué son? Sanguicuelas Una sanguicuela Una sanguicuela 62% Armadura 96% 63% Y 49% Todavía aguantan Por acá Por acá debe de ver algo interesante Estúpido Estúpido Paz de mierda Se me acabó La Aquí está un niño Escondido Ahorita no tengo ganas De llevarlo a la aldea Lo llevaré después Ya sé dónde está Corrió para dónde Corrió para dónde En el modo historia Digo en el modo supervivencia Aquí hay una cama Y hay droga Unos paquetes de cocaína Ahí Pero no Ahora no están A ver niño Aquí está otra leyenda A ver Se llevaron los remos Esta es una nueva leyenda La leyenda de la danza de la muerte Regalos de la selva Y lágrimas de sangre Van a ser cuatro Supongo que también aquí ¿Qué le falta a este? Tiene intoxicación alimentaria Y qué bueno que me traje los Analgésicos Ah, pero no quiere analgésicos Se pone Difícil Ah, es que se cura Cura la fiebre No la intoxicación Y para curarla La fiebre La intoxicación El carbón es bueno Pero sólo quita uno Necesito más Que más la quita Ya tiene nomás tres de intoxicación Bueno, al rato que encuentre más Este Carbón o algo para quitar la intoxicación Regreso Bueno, aquí cerca estoy De la otra aldea Es de donde De la aldea De los nativos Voy a llevar a este niño Lo voy a capturar primero Lo voy a llevar Y regreso aquí mismo Para seguir explorando Y aquí estoy otra vez De hecho esta flor Me da También me quita la intoxicación A ver Pero no recuerdo cuál Me quita cuál Me dio dos hierbas Una me da intoxicación Otra me lo quita Voy a arriesgarme Y le voy a Le voy a dar a la planta Esta a ver A ver si no lo empeoro Ya nomás tiene uno De intoxicación Esta no es Es esta Y otra ya Los nenofares Para quitársela Pero ya Ya mejor Me lo como yo Por donde andaba Acá está el camino Otra vez Donde me salió El jaguar Si sigo el camino Me lleva No me acuerdo De donde me lleva Ahí se oyó Alguien cantando Acá está Una aldea De los nativos Los voy a atacar Desprevenidos Ah lo maté De uno Otro que mato De uno Ah los tres Los maté De una flecha Lancero Ya había hecho yo Mi propia lanza Porque se me acabó La otra Entonces la tiro Y agarro esta Ahí está Voy a irme por acá Por acá abajo Por la orilla Del río este Ay, ay, ay Para llegar por aquí Por esta orilla Llego al A un Este Al embarcadero Al muelle O como se llame Por aquí cerca Llego a un lago Bueno, igual Me voy por acá Después exploro Lo demás Ah, ya se oye Un niño También A ver Luego vengo Por él Sí, ahí está Bueno, ahí lo dejo Luego vengo Por él Otra leyenda Antaño azul Ahora se trocó rojo Ah, ya viene El caimán Siempre se le estira El cuello Este Caimán Un caracol Flotante Disgústig Aquí se oyen unos nativos Otra aldea Otra aldea Voy a destruírselas Y allá está el muelle Ahorita voy a ir para allá Uno menos Otro menos Y el otro ¿Dónde está? Es el que está tirando flechas Pero no lo veo Ahora sí Ahora sí Dejan rastro Las flechas Cuando dejan rastro Así Es cuando las puedo agarrar Ah, sí Ahora sí Que me tire Ahí está Y así Me las robo Voy a hacer Que me tire Hasta que junte Unas 20 flechas Más o menos Aquí está otra Ya no me ve A ver A ver Que me dispare Eso Perfecto 15 16 flechas Hasta tener unas 20 Ya no me ve Otra vez Eso Eso Vente Dispárame Oh Parece que me pierde De vista Ahí está Me voy a disparar Ahí está ¿Dónde quedó? Ya otra vez No quedan Aquí atoradas Bueno Ya lo voy a matar Ya tengo 18 Aquí lo acorralé Bueno 18 Y tengo aquí Estas dos flechas Ya me acordé Con las que maté A esta Ya tengo 20 flechas Voy a destruir Las flechas Que yo hice Flecha normal Y ya tengo 20 De las de la tribu Que son las mejores Porque pesan menos Así puedo traer Más flechas Ahora sí Para donde iba Aquí todavía no estaba Construido Esta parte Aquí hay unos edificios En el modo Supervivencia Aquí están los edificios Estos Hay hasta una cama Aquí no está Todavía no Y aquí todavía está Sin terminar Esta cosa Muy interesante Muy interesante Vamos a ver No hay nada No hay nada Interesante Aquí está otro Nativo Ah me pegó Ya pronto No me va a aguantar Mucho esa armadura Ya es que ya Ya recibió muchos golpes Bueno ya para terminar El capítulo Voy a ir allá enfrente A la isla Esa de enfrente A ver que hay ahí Voy a comer algo Que me dé energía Estas se pudrieron No 100% ¡Suscríbete! Aquí normalmente estaba un ahumador Ahora no está Y una Pogata de piedra Una hoguera de piedra no está tampoco Aquí siempre estaba en el modo supervivencia Un arco de al 100% Tampoco está Muy interesante A ver entonces acá hay una cueva A ver qué hay por acá Seguramente una leyenda Y alguien herido Aquí está lleno de escorpiones Este con intoxicación alimentaria Todos tienen su intoxicación Ahora nada más tengo este Le falta uno Leyenda Y el recuerdo del muchacho se hundió hasta el fondo Un montículo Hacha oxidada Al 100% Pero ya tengo mi mochete Ah, me quedo con el machete Y ya luego vengo por esa hacha Voy a ir construyendo Una choza para guardar Aquí Chosa para guardar Y entonces hasta aquí le voy a dejar este capítulo El número 11 Para seguir investigando Yo me voy a quedar jugando todavía Otro rato Para llevar al niño que encontré hace rato Y seguir encontrando más leyendas Para resolverlas Para resolverlas Y este Y así tener los puntos Los puntos para seguir con la historia Igual haré videos de leyendas también Como los que hice de la aldea anterior Bueno, gracias por ver el video Denle like Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbanse!